Vamos con la última hora de los cracks de PSG, empezamos por Leo Messi. Danny Mills, exjugador inglés, no está nada seguro de que Leo Messi pudiese funcionar en la Premier League. El exjugador, cuya demarcación era la de lateral derecho, que militó en el Manchester City y que sumó 19 internacionalidades con la selección inglesa, habló sin titubeo sobre el argentino en una entrevista al medio británico TalkSport. Preguntado sobre un hipotético traspaso a un club del Big Six, Mills contestó lo siguiente, ¿ficharía a Messi para la Premier League ahora mismo? Probablemente no, al Manchester City no, al Liverpool no, a Tottenham no creo que lo hicieran, no creo que esté para los seis primeros de la Premier League en este momento. A sus 35 años, la presencia de Messi en este mercado de fichajes no es una opción, el rosarino seguirá seguro en el PSG con la motivación de trabajar a las órdenes de Christophe Galtier y de mejorar sus registros de la pasada temporada. En la que marcó un total de 11 goles. Por tanto, esto es lo que dice Dani Mills sobre Leo Messi no está ni para los seis primeros. Así de contundente ha sido. Vamos a seguir hablando de los garros del PSG y vamos a ver qué es lo que ha dicho sobre ellos el flamante nuevo entrenador del equipo parisino. El PSG anunciaba hace poco la llegada de Christophe Galtier como nuevo entrenador, una apuesta conocida desde hace semanas que ahora se confirma, de manera que el entrenador francés ha comparecido en sala de prensa y respondiendo a las cuestiones de los medios ha dejado claras sus posturas en torno a muchos temas candentes. Estas han sido algunas de sus declaraciones. Sobre Neymar Jr. comentó, es un jugador de clase mundial. ¿Qué entrenador no querría a Neymar en su equipo? Evidentemente hay que encontrar un equilibrio en el equipo. Tengo una idea sobre lo que quiero de él. Evidentemente espero que siga con nosotros porque es un jugador de clase mundial. Sobre Mbappé dijo lo siguiente, sí, está Mbappé, pero también hay otros jugadores de clase internacional. Como todo entrenador francés, estoy encantado de que siga Mbappé en el PSG. Es bueno para nuestro campeonato y para todos los franceses. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Todavía no he hablado con él. Sabemos lo que aporta el equipo y sus puntos fuertes. Kylian es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. Creo que todas esas grandes individualidades con las que me voy a encontrar, si se ponen al servicio del colectivo, el PSG será un gran equipo. Kylian es un gran jugador y que sabe escapar de la presión. Espero que sea igual de decisivo que la temporada pasada. Es un gran jugador en un colectivo que debe ser muy fuerte. También habló de Messi y Neymar y dijo los últimos jugadores volverán el 11 de julio. Hemos acortado el periodo de vacaciones. Es muy bueno que los jugadores ya estén aquí. Estaba previsto que Neymar y Leo volvieran hoy. Y sobre el final de los lujos en París dijo Soy un entrenador muy exigente que quiere ver que sus jugadores trabajen. Quiero que los jugadores estén contentos en el campo y en el terreno de juego. Para que ellos estén contentos, creo que la plantilla debe reducirse y que salgan los jugadores que no estén contentos. Vamos a intentar encontrar un buen equipo y una buena planificación de la plantilla.